¿Qué es la ACB? Primero eres abonado y luego de abonado te conviertes en un aficionado, ¿no? Tu parte del ambiente de Sara es increíble. Increíble, increíble. Tengo la suerte de haber estado en Málaga y la Coco del Rey en muchos sitios, pero aquí se ha creado un ambiente impresionante. Se ha creado, no, se crea, es decir, es que día tras día la gente aprieta más, la gente nota más, la gente... Y que hoy el club tenga 4.400 abonados, de los cuales un 40% son de fuera de Santiago es un éxito muy importante porque demuestra que el proyecto no es solo Santiago. Es una circunferencia grande que rodea a Santiago porque hay abonados de Ferrol, hay abonados de Coluña, hay abonados de Vigo, hay abonados de Carvallo, hay abonados de Noya, hay abonados de Vila García. Es decir, eso demuestra que había muchas ganas porque un equipo CB estuviera compitiendo así, ¿no? Y claro, Santiago es el centro neumálgico de Galicia y las conexiones son muy cómodas, la gente está a 40 minutos. Es difícil que alguien de Granada se abone a Unicaja, aunque no existiera en el Granada. Está a la misma distancia que está a una hora, que es prácticamente lo que hay de Vigo aquí o de Coluña aquí, pero la gente viene porque había ganas de ver esto, ¿no? Entonces, a mí eso, claro, que me sorprendió, es como a todo el mundo, ¿no? Más siendo de aquí, o sea, sabemos lo que es Santiago, así ya lo cortará. Y ahora mismo, pues ahí, pues somos uno de los cuatro o cinco clubes, pues en ese sentido, con un respaldo de abonados, pues muy importante, ¿no? Y eso es muy bueno, muy bueno. Y claro, eso te obliga a una cosa, que te tienes que mantener como sea para que la gente se mantenga en esta división. Si el equipo se mantiene, yo no tengo ninguna duda que esos 4.400 abonados van a repetir el 98%, el 95% y se van a venir más porque la gente se engancha a algo. Y cuando te empiezas a enganchar a algo que te gusta, pues durante X tiempo lo ves como parte de tu ocio, parte de tu vida. Y es lo que yo creo que es lo que está pasando, fíjate, el partido contra Unicaja, que realmente era un día de no moverse de casa. Bueno, el de Santiago podía plantarse a venir, pero es que el que venía de Ferrol, el que venía de Vigo, el de Pontevedra... Como desde Cacheiras ya me costó. Es que claro, imagínate esa gente que hizo una hora para venir aquí y dice, no, yo no voy hoy porque la gente cumplió, cumplió y aquí vino. Eso es muy positivo para el club, es un balance, es el balance más positivo de todo lo que creo que ha habido hasta la fecha. Cuando me llama Miguel, pues Miguel me dice, oye, hay estos nombres, ¿qué te parece? Pues yo creo que la persona que puede encajar mejor en el perfil de ser el entrenador, pues escurro porque es una persona preparada, es una persona ambiciosa, es una persona joven, una persona que quiere entrenar, muy profesional y aquí necesitaba, ¿cómo decir?, arremangarse. Sí, porque era cuestión de que todo el mundo empujara, de que todo el mundo apoyara, porque claro, las creces iban a ser muy grandes, ¿no? Pues no teníamos nada, ¿no? Cuando llegamos, pues no teníamos un despacho que hoy, pues aunque sea mejor o peor, lo tenemos, con las pocas cosas, pero por lo menos lo tenemos, pero en aquel momento no lo teníamos, ¿no? Usamos pues una oficina en el centro de Santiago, de una gente, ex directivos de la obra, cantadores y tal, pero claro, para algo tan profesional como es la Liga CB, pues era una carencia. Entonces yo creo que en ese sentido, pues era claro que el perfil debía ser ese, una persona que iba a anteponer toda la ilusión del mundo a las exigencias que en este nivel, pues habitualmente se tienen. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, todo el mundo, todo lo que estamos trabajando aquí, todos, cualquier, cualquier, no es un periódico, cualquier trabajador en las oficinas, los técnicos, el preparador físico, el utillero, Miguel Juane como director general, Artur como director financiero, hemos tenido que entre todos, la directiva, Condocobo, todo el mundo ha tenido que, pues esto hay que sacar para adelante, pues esto tiene que salir para adelante, pues lo que sea, y en realidad hemos hecho, todos nos hemos arropado los unos y los otros para poner en funcionamiento, pues una maquinaria complicada como era, pues un equipo CB. Yo creo que ahí es el mérito de todo el mundo, no es el mérito ni de Alberto Blanco ni de Curro, que son los responsables en el apartado deportivo, pero como hay tantas cosas, ha habido mucho esfuerzo por parte de otra mucha gente que nos ha ayudado para que eso funcionara. Y es cierto que nosotros sí pusimos, pues más cosas, no solo era nuestro apartado, sino que, pues había que estar pendiente de los hoteles, de los hoteles, y si había que estar pendiente de un vídeo, de un vídeo, y si había que ir a recoger a un jugador a Porto, pues se ha ido a recoger a un jugador a Porto, y a nadie se le han caído los anillos por haberlo hecho. Evidentemente, cuando esto ya coja otro ritmo, habrá otro, pero en estos momentos era, pues por encima de todo, sacarlo adelante. Bueno, en la confección de una plantilla como esta, al ser tan difícil, porque había que hacer 11, y 11 desde el 1 de agosto, que no era, desde el 1 de febrero, que empiezas a perfilar, que te puede gustar, que no te puede gustar, o si se me va aquel base, pues podemos ir a por aquellos tres, en este caso es así, lo que se hizo siempre fue la misma idea. Al principio tratar de adquirir o de obtener todos los nombres que había en el mercado, todos, que no se nos quedara ninguno, que no escucháramos que era factible venir aquí, elegir el que pensábamos, y a medida que íbamos fichando, que íbamos colocando una pieza, pensar que otra pieza encajaba mejor. Entonces, si teníamos un alero de este estilo, pues teníamos que buscar un alero de unas características diferentes. Si aquel era extracomunitario, si el 4 era extracomunitario, pues eso. Y si el cupo nos daba, pues eso es una combinación de un puzzle que debes tener paciencia, y a eso le añadías la situación económica que te permitía X movimientos. Entonces, todo fue un poco ir tratando de unir piezas en pos de obtener lo que pretendíamos al final. Es decir, eso fue punto tras punto, decir si tal, pues se pudo haber otros 11 jugadores, perfectamente, porque es así, porque el mercado te lo permite. Pero lo que intentamos fue, no fichar por fichar, sino ir encajando piezas en, bueno, pues este con este, creemos que este con este funciona, que este a este le puedo ayudar, que este con este con este nos va, pues eso sí, y así siempre fue la idea. Y, pues teniendo en cuenta cupos comunitarios y comunitarios, dinero del que dispones, y tirar para adelante para, bueno, plantilla fueron lo más convenio de llevar por sí. Yo creo que influyó, honestamente, que quería unir a España, quería ser importante en un equipo, no quería un rol que no fuera importante. Conocía a Jesús Lázaro, porque había sido compañero de él en el equipo. Había estado en Málaga, usamos amistades personales, amigos, el otro, tú llamas, dínalo, 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 juega, luego, pues su agente, que es en este caso José Pobelo, que es gallego, pues también, evidentemente, es otra persona que ayudó mucho, porque dijo, hey, esto vamos a sacar para adelante, esto, este, y queríamos que mediáticamente, el primer jugador fuera un jugador, que la gente dijera, no van en bromo. Podría ser el único jugador que podía ser así, pero que al menos diera la sensación de que el club pretendía hacer las cosas serias, y pretendía hacer una plantilla competitiva para el ACB. Y creo que eso fueron las dos cosas. Tardó, desde el momento que se puso el nombre de él encima de la mesa, que nos llegó, a que lo firmamos, 48 horas. Con rescisión incluida por medio de los olimpiacos. Estaba la cosa muy, muy clara que queríamos decir, nosotros y él, fue un pum pum. Es decir, vamos a ponerlo, ya sabes que esto es muy largo ahí. Sí, por eso iba hasta saltos. Pero su carácter y su entrega, su profesionalidad, su esfuerzo, su implicación, la forma de cómo es de persona, pues parece que ha demostrado que era un acierto, que hubiese fichado por nosotros también para él, este club le ha venido muy bien. Pues es nuestra imagen, es el jugador mágico. Es decir, hay muchas cosas que también él, estando aquí, ha logrado darle un punto más.